One because lo fallos del rap del friquismo Homer Simpson Faló It-Garée Tu amigo Homer, soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario, soy conocido He salido en la acera en la radio, soy líder Longo pacetario Por mucho que digas, si abres no puedes entrar en mi juego Me da mucho hasta mirarte la cara Porque Tamarby ya parece que quieres los huevos Así que mejor no te piques, yo te aconsejo que se piques Peter, dime, cose, llévalo de copiatero Así de que tanto me reitero, menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman somero Maurito, muerto, gilipollas, ¿sabes lo que pienso? Me apuente, peques, toquero Eh, 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 lo dices, este baby no es mi rival Yo esperaba que al menos le quede alguna neurona para vapear Bueno, mientras que hay que conformar con este anormal Que me voy a ver, con ese tono amarillo de piel Tú lo que tienes es hepatitis B Cúpate yo un aquilente, afeítate de una vez, hombre ¿Qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisiones del 87, vaya, hombre Menudo pelo, este monje te causa cierto riesgo Vuelmelos aún, consiervo mi pelo Ven a mirar a tu familia que odias hasta a tu hija Pobre chiquilla, tienes un perro que habla Ya dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer, yo te comeré Como una cien perrosquilla Tengo delante a mi útil que se le olvida Todo centros en una silla Pocía barata, poco cerebro Pero la barriga aún muy grande Ven a mi barrio, ven a mi barrio Es seguro que te robaste a Flander Ponen la tele, sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré que algo amarillo y estúpido Pero con mi mujer está más buena Mira a quien vino a Flander, el padre más seco en Flander Siempre está en pulazo y probar cuando vende el par Si tuvieras gafas como yo O que has ver lo horrible que es tu careto Eres la niñota que no sé si te metiste en el mapa En el cerebro o en el precio completo Tengo con mis cuantetos Este tipo lo ha falto que crezco Pillo desde años de evolución y todas llegas de hacer Jómen en Héctor Pareces un payaso como un claspi Pero sin gracia, perciatina Enfrente de comiche con el follo O mejor dicho, porque les pongo gallina Ni demo comer, joder Para no vente la cara, yo haré lo que pidan Soy un padre de su amigo y trabajo Tú, la cubo, te ganas la vida Seguro te dan una paga por todo el idiota que eres Yo soy fantástico, soy un ídolo, rome Y solo le faltan poderes Cambiaré la jota de tu nombre Llego a punta de codigos Por Peter de Cuagón Te viste propias a gritar Mosque, no te harán que esa cabeza de cuasco Si ven en Superbeta Con el pierde en la cabeza Escompite, no hay empate Con el pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú describe, tú describe, tú describe El pico, ¿Cuándo? ¿Quién es el pico? ¡El lado del pico!